esta máquina la estaba jugando ayer y no me dio ni mouser bueno sí sí bueno compré el bono y sí dio pero no sé por qué creo que ahorita va a pagar algo hermoso no sé nos guiamos por la intuición y le pedimos al hot fiesta bonus que nos paguen un chingo bonos 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 compradas ok ocupamos un chingo de juegos aquí 3 3 3 3 3 15 ayer me estaba dando puros de 14 y 12 entonces ya aquí vamos bien ahora sí ocupamos chingos de wilds por cinco desde la primera tirada venga uno es que esta máquina no va a pagar si no da wilds al principio venga uno pero por dos dame dos dame dos rápido dos wilds por cinco guitarras ay este pragmatic de veras que hace sus hace que son aso que son azú piñatas wuuh hijo de tupin porque no sigue hasta acá quien sigue hasta acá un por cinco no tenemos ganancia todavía quedan cinco tiros comensen acomodense quintilla dame dos wilds, juntos, una, dos esas copas no pagan bien no, empecemos que nos va a regresar más el dinero ay, ¿por qué se acomodan así? ok no noventa pesos para recuperar ay, pragmatic ay, pragmatic deja tú que no me dejes hacer la otra compra de y con un par de 7.50 ay, Dios mío, ¿por qué? es que es un chorro de diferencia a ver, ya vuelvo, ya vuelvo venga jajajaja ahora sí, ya mil doscientos cincuenta y nada, mil doscientos cuarenta y nueve vamonos ya, 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 ya sabemos ya sabemos ¿cuántos son los máximos juegos que te pueden dar? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve nueve por tres, veintisiete, hombre que asco de juegos no manches bueno, bueno, bueno a ver programático, sorprendeme porque ya es lo último que le voy a meter bien tempranero además que se me había dado por cinco bueno, está bien, no me quejo, no me quejo andale andale, dame otro, dame otro un guayle en cada tiro ay, no te pongas acomodense aquí los dos jax, dame otro comodín por favor la voy a parar dos, siete, seis no, ¿por qué hace eso? a mí me gusta ponerse así andale a ver, mona monijeros mira ok, ok, ok aquí, línea perfecta ay, pero de veras que a ver uuuu cuantos tiros quedan dos ay, mi voz ok, quedan dos tiros se puede volver loco este pex ya tenemos ganancia andale, si quería ver ahorita ah, que bueno no ¿por qué un rey aquí? ya es el último tiro chale, que asco bueno, a ver los haces no, no estuvo tan chido digo, pagó 1793 a ver, unas tiradas de 20 mil doscientos y que no, pues no ni siquiera recuperamos diez es chaks chingado, a ver mil quinientos ok, vamos a bajarnos a mil quinientos y a ver si sale bono mil seiscientos ok, dos tiros más esa es buena, ¿no? bien ¿por qué no se acomodaron ahí? bueno si dio muchos wilds no puedo quejar pero ya no quedaban tiros ok, mil quinientos cincuenta y seis si se puede, ¿no? bien ok, última jugada one, two, three dame veintisiete juegos veintisiete tres jajaja ay, otra vez no manches no manches a ver dame cinco wilds primer tirada me hizo caso pero bueno faltaron tres más buen tiro ok, ok tenemos posibilidades bien ay, ¿por qué no me pones un top símbolo aquí? no te agüites no te agüites dame otro wild wild, 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 wild wild, wild, wild wild, wild, wild ahí muy bien uuuuuh cuánto paga esa gran quintilla ok, quedan seis dame dos wilds pegados ay no baboso siete noventa ah, como les encanta acomodarse así te vayas te vayas mira no, esto ya apesta a pérdida reyes cuantos cuantos quedan no más me queda uno dos ay, pero mira no más ay, pero ¿por qué hasta el último? ca*** bueno recuperamos de frega de jodido comence ahí y dame top symbol ay, güey pensé que decían nueve mil tres mil setecientos bien ahí bien ahí mi hot fiesta ya en este punto ya no compraría más pero vamos a hacer unas tiradas de cuarenta a ver si chicle y pega o le subimos mira no más oye, nos salvó nos salvó venga piñatas venga dame tres de esos ora no ay, güey dame el bono bien dame el bono bono se te emociona no más mira dos bonos a ver cuarenta y cinco es que esto está bien caro cincuenta y seis a ver vamos a ver si jala vamos a sacarle ay, güey bien ay hijo de su tan siquiera emocioname dame dos y luego ya uno, dos y bueno me emociono el hijo de su copitas tres mil otros dos bonos y si lo paro damelo así de 50 tres mil trescientos reyes tres mil doscientos tres mil doscientos mira nomás dame mil diez mil a ver cuánto paga ese cuate mil ciento veinticinco y la mona siete cincuenta por cinco gg dame el bono bien a una quintilla con guay va a emocionarme gracias ahora dame bono 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 a ver no me estás entendiendo bono 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 en esta tirada perdón en esta era la que decía yo vete de la ño no esto ya se amarró dos tiros ok nos levantamos poquitín poquitín tres mil seis hijo de tu nueve bueno hasta aquí paramos se portó bien si tenía la intuición de que iba a pagar nos levantamos cuánto le metimos que pues tenemos como mil de ganancia muchos thank you suscribanse peor favor hay que llegar a mil si se puede si se puede nos vemos